Juan Fernando Cristo lanzó Puyas a Germán Vargas Lleras por elección de candidatos del gobierno para ocupar las altas cortes. No se entiende el afán. El ministro del Interior también se repirió a las críticas de la bancada de oposición con la elección de Gregorio Eljas como nuevo procurador. Luego de que el Senado eligiera mayoritariamente a Gregorio Eljas como nuevo procurador general de la nación para el periodo 2025-2029, no para las críticas hacia el legislativo frente a la elección del candidato alternado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una de las voces críticas frente a ello fue el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que había mencionado que la elección de Eljas en este cargo sería catalogada como un perdaño más en la consolidación de Petro en el poder y también advirtió sobre los candidatos para reemplazar a varios magistrados de la corte constitucional que cumplen su periodo en 2025, con lo que, en palabras del ex ministro, busca las mayorías para proceder con su constituyente modelo maduro o con una posible emergencia o con el llamado decretazo para habilitar la permanencia de Petro en el gobierno. Ante ello, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió en defensa de la actual administración de Gustavo Petro y cuestionó que sectores opositores al gobierno, entre ellos el líder natural del partido Cambio Radical, quieren infundir miedo y su sobra a la población frente a las medidas dictadas por el mandatario. Inicialmente, el jefe de cartera recalcó que la elección de Eljas como reemplazo de Margarita Cabello, a partir de enero de 2025, envió un mensaje de tranquilidad, estabilidad y vigor democrático a la población colombiana. Resulta curiosa por ello la indignación de sectores opositores, como si esta fuera la primera vez que un candidato propuesto por un jefe de estado hubiera sido escogido. Escribió Cristo en una columna de opinión publicada en El Tiempo. Además, recordó que, a lo largo de la historia de Colombia, el Congreso ha elegido a funcionarios que fueron elegidos por el gobierno de turno como Carlos Gustavo Abrieta, 1991-1994, Jaime Bernal Cuellar, 1997-2001 y Margarita Cabello, 2020-2024, respectivamente. Se equivocan entonces quienes sugieren, en estas mismas páginas, que la elección del nuevo procurador obedece a un plan del gobierno para atentar contra las instituciones y el equilibrio de poderes en el país, que incluye una fantasiosa toma en la Corte Constitucional, comentó el ministro del Interior en el citado medio de comunicación. Juan Fernando Cristo y su respuesta a Germán Vargas Lleras Venta los comentarios de Germán Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo insistió que es más grave la tesis escribida sin fundamento alguno por el doctor Vargas Lleras, según la cual hay tres magistrados en la Corte Constitucional favorables a Petro, y sugiere que vendrán otros dos el año entrante, cuando todos los magistrados de esa Corte fueron y serán elegidos también por el Senado, a partir de ternas que se ajustan al diseño constitucional. Posteriormente, el funcionario del gobierno Petro sostuvo que los magistrados mencionados por el exdirigente político como Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés, señalados por el líder de Cambio Radical como afines al actual mandatario nacional, fueron ternados por las altas Cortes, y mencionó que ambos fueron elegidos por un Senado en el que el anterior gobierno sentaba unas claras mayorías. A su vez, Cristo indicó que, a diferencia de las críticas al presidente por sus comentarios ofensivos a la Corte Constitucional, por sus anuncios presta de decretos y leyes expedidas, la independencia en la Corte está garantizada. Sorprende entonces que quienes señalan al presidente Petro por ir a respetar a la justicia por algunas reacciones frente a fallos adversos al gobierno en Curar, ello sí, en esa conducta al estigmatizar a tres magistrados. Además, anticipan que las próximas ternas que deben enviar las Cortes podrían incluir personas afines al jefe de Estado. Esa sí es una presión indebida a la justicia, que una y otra vez ha demostrado su independencia frente al poder ejecutivo en Colombia, dijo Cristo. Finalmente, el ministro del Interior reiteró que el compromiso con el gobierno es procurar y mantener la independencia de poderes, teniendo en cuenta que el próximo año se eligen a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional. No se entiende entonces el apán de promover el miedo y la incertidumbre sobre la estabilidad democrática en el país y el respeto a las reglas de juego establecidas en la Constitución. Sensatez, por favor, puntualizó Juan Fernando Crist.